Con la clase, y ahora vamos a ver otras palabras, y poco a poco les estoy diciendo el significado de cada una de ellas, y para que la vamos a utilizar. Oye, déjame ver a un cuaderno. Ah, claro. Vamos a ver este. ¿Qué? Y ahora vamos a ver el verbo latínfiel, reflexivo. Vamos a ver el verbo latínfiel para hacer una pregunta que es... ¿Quién? ¿O qué podemos dar? ¿Qué significa? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo amaneciste? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver el verbo de aquí. Este verbo. La virtía. Llegamos aquí. El pretérito. Entonces, si quieren, pues igual, los pido, los pido, los pido, para ir avanzando con esto. ¿Recuerdan cómo formamos el pretérito de este verbo reflexivo? ¿Sí? ¿No me interesa? ¿En serio? ¿Moo? ¿Y esto? ¿Hamo? ¿Y mo? ¿Sí? 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 Ok, ok. ¿No me interesa? ¿No me interesa? ¿No me interesa? ¿Sí? si voy a quedar la carta M antes de M la voy a tomar nada más para distinguir ¿cuál es la diferencia con ambos? ambos con una sola M ambos es negación no, 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 ambos es negación pero el nombre es ambos para que no para que no se que a ver ambos ¿ambos literalmente significa? ¿literalmente? ¿ustedes? ¿ustedes? ¿no lo voy a traducir a sus pronombres? ¿literalmente lo voy a traducir? ¿no es el pronome? ¿no es el pronome? ¿no es el pronome? ¿no es el pronome reflexivo? ¿no es el pronome reflexivo? y tenemos y esta ahí también es larga ok, de hecho también los vamos a utilizar entonces ya saben este es mío, tuyo, suyo nuestro, de ustedes y de ellos muy bien, entonces vamos a hacer la forma pasada del verbo tagultia para hacer la forma de este verbo, como es reflexivo tenemos que utilizar los pronombres reflexivos, que es nino en su forma presente nino tagultia sería, yo me levanto oye permíteme una pregunta, aquí en las clases a ustedes como le pronuncian esa combinación TW como tú porque yo la he escuchado en los campos como la tweetia así, tú, directamente pero el fonema es W es decir, las clases nunca te escribieron TW en las que recibiste ya no te lo pusieron esta es la otra manera de escribirlo convencional convencional pero esta combinación HU ya creamos que debe de sonar como W por eso es nino tagultia no es la pregunta es, ¿qué pasa si delante de ese fono viene una consonante? si el fono se vocaliza o se mantiene como semiconsonante? no, 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 ¿tlatui? que вы es tu pensarías que sería tlatuiltia? la verdad lo que da fe es escucharlo escucharlo a alguien que lo hable, de verdad pues mira este este Alexis Wilmer lo escribe así y él le acostumbra poner en sus ejemplos los escritos fonéticamente si fuera con un yo pensaría que lo escribía así si no, no, pero ya ahí se impone otra regla si, ya ahí se impone otra regla que es la H delante de la 1 si, no puedes escribir tú en la 1 la forma presente del indicativo nino tatuistía es este yo me levanto ok para hacer esta forma en pretérito tenemos que poner la O una O larga que es nota de pretérito antes del pronombre personal que es O luego nino que es este de acá el reflexivo flat will y eso se pierde la la última boca a la hora esta es una regla para hacer pretéritos después las vamos a ver más a fondo en este caso se pierde la A y siempre que acaba el pretérito en vocal lleva por fuerza saltillo si o saltillo es saltillo final o puede ser este en el en la escritura convencional la convencional es así la convencional es Tlat aquí es Anche así es en la convencional así es es este si creemos que si cierra la oración es con cierto aspirado ok entonces ya tenemos aquí esta forma o no transmite yo me levanté ahora vamos a hacer la la segunda persona que ya es más fácil la verdad ayúdenme con esto sería ótimo ótimo claro claro tú te levantaste si de aquí le 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 ponemos que al inicio de la oración esto ya se hace interrogativo esta oración ok último ¿cómo tú te levantaste? ¿cómo lo anexiste? ok ok ¿cómo vamos a responder a esta oración? aquí podemos utilizar eh cual así es cual la 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 y no no si es con la apóstrofe esto es este y tú eh de la misma manera así como no 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 y luego ¿y tú cómo te levantaste? también en el día ¿no hay qué lío? sí, mira ¿qué no tenemos la tuya? ¿cuál? la sokkamati aquí es igual ¿y tú? y la respuesta lo oí igual este es ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? aquí ya respondes bien también ¿y tú? ese igual no es una ¿y inclusivo? ¿y inclusivo? es un I específico para decir ¿y tú también? ¿y tú también? porque hay otro I que es A1 pero es de I de P creo que es ¿cuál es lo mismo? 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 ¿cuál? aquí pueden agregar ¿cuál? ¿también bien? la sokkamati la sokkamati y ya tenemos una oración estructurada para dar los buenos días preguntar ¿no? preguntar bueno ustedes bajo esta fórmula ya hemos visto modos de conjugación entonces pueden conjugarlo para las demás personas si tienen dudas pues lo podemos hacer ahorita si no podemos continuar con una oración que saqué del diccionario entonces noiki es también ¿también? no 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 con una apostila no 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 ok ahora ya vimos esta ya vimos esta ya vimos esta igual ya lo saben noiki cual y la sokkamati ok ya nos ocupamos en esta en estas formas entonces a ver les repito otra vez para que este es que como para preguntar la tuitia es el verbo reflexivo como levantarse igual es y en este caso lo utilizamos igualtevati para preguntar y tu noiki es también así como cual y bien y la sokkamati gracias ahora vamos a analizar una oración que saqué del diccionario lo voy a escribir este como lo encontré en el diccionario ustedes me van a ir diciendo de donde salieron estas estas cosas ok bueno estas palabras como cambiaron ah perdón es que quien era la la costum perdón cambiar ahora esta es una parte que pueden sacar y ahora tenemos esta y el diccionario viene con m el que viene con m si ahora los cacaocine es toda la oración que no timotlas los cacaocine le van a poner acento agudo al final perdón ahí está nos cacaocine así es este si es agudo hoy te vamos a ver por qué bueno entonces les voy a dar vamos a ver analizar esta frase ¿quién o timotlas will give? ¿qué estoy preguntando ahí? como lo hiciste ¿no? si exactamente esta es la forma como lo encontré en el diccionario si lo hacemos quizá convencional es cierto además es convencional si lo hacemos este fonético es esto si y haya el apóstol el apóstol el apóstol es abajo así es y la w para el micrón así es para esta combinación es una de las complicaciones de escribirlo fonéticamente aquí no hay que confundir, aquí no va apóstrofe aquí es W y al final apóstrofe es de las complicaciones escribirlo convencionalmente ahí el mismo suena de dos maneras ahora habíamos hecho que la N antes de la vocal M o P suena como M por eso aquí lo escribe fonéticamente aquí lo escribe Alexis Wilmer y de hecho este ejemplo es de Arlán y Simeon Kenó Timotláquil como lo escribe con M porque así es como suena la N es una adaptación eufónica Ken con N nos cacauticine nos cacauticine ok esa es la palabra vamos a ver esta este de aquí este de aquí no es cacautic es cacautic es cacautic significa padre biológico es cacautic ok este es lo voy a apuntar aquí es padre biológico más o menos ok vamos a analizar esta vamos a analizarla en fonético tenemos es cacauticine es cacauticine ok ahora como digo mi padre con este mi padre biológico no lo voy a apuntar si bien que pasa con la I exactamente nos cacauticine se pierde el sufijo sustantivo aquí ¿cuál es cacauticine? ¿sí? ahora ahí ya dije mi padre biológico ahora en esta ocasión en esta frase tenemos un sufijo reverencial que es sin ok en este caso en esta posición se agrega simplemente sin nos cacauticine nos cacauticine se quiere decir mi venerable padre hay muchas maneras de decirlo mi venerable padre mi honorable padre mi respetable padre todo eso significa este sufijo sin ok y el ne el ne el e es un vocativo que es o como compadre o compadre o ok nos ca 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 o mi venerable padre si o mi venerable padre o mi venerable padre o mi venerable padre entonces aquí en esta oración tenemos quien o quien o timo traduce los cacauticine en la oración se pone al final de la frase así es entonces esto en significado es como amaneciste mi venerable padre o mi venerable padre ok después podemos hacer un trabajo con esta oración y otras personas pero ahora me gustaría avanzar, si quieren trabajamos la siguiente clase hasta ahorita todo claro este es en el sacerdotal el clásico es clásico es lenguaje cortesano por ejemplo podría quedar también no tan sim esta es solamente otra forma de decir padre si quieren pueden decir nota sin e es reduplicado el tau que significa alguien superior nota sin e que significa como un padre no sé si lo dicen por ahí pero esa expresión masculina la e la e final ah si si solo los hombres lo dicen si hay otras maneras en que las mujeres se utilizan los vocativos pero no vamos a ver más adelante solo los dicen los hombres o se usan por referencia a uno hay género en nahuatl hay dos tipos de género no como de español que hay no solo y hay un género que es del sujeto el que habla pronuncia determinadas palabras y eso se nota sobre todo con los vocativos nada más para de esta forma vamos a dejarlo claro que es el sustantivo tatio con apóstrofe el posesivo es nota nota mi padre el reverencial el reverencial es nota sí y si quieres hacerlo vocativo no está al cine y el vocativo no lo le voy a leer claro que es sustantivo ¿verdad? ¿perdad? tatio es sustantivo padre ¿y nota que lo que es? nota es este posesivo mi padre creo que la mujer diría no está al cine ¿perdón? creo que la mujer lo diría no está al cine no está al cine sí creo que es es la variante femenina en este caso sí puede ser dice Karochi que en particular las mujeres utilizaban un acento mujeril así lo escribe mujeril como la entonación entonces que haya más en la forma de pronunciarlo que incluso en donde coloca el acento de la palabra acuerda que los agudos son excepciones en agua y por eso se ven dos cosas entonces le da fuerza vocativo pero el lenguaje masculino sí de hecho esas maneras de hablar que en español son muy similares se hacen una distinción muy notaria por ejemplo en japonés las mujeres los hombres hablan con un tono fuerte y grave y las mujeres más agudo y elevado entonces supongo que podría ir también por ahí el asunto bueno continuamos mientras con este asunto ok hasta aquí ya dudas todo bien puedo borrar ahora tenemos el nuevo tlazotla que es amar como que les gusta mucho esa palabra así que la escogí eso por la clase de hoy tlazotla y vamos a ver muchas maneras de conjugar este verbo y de componerlo tlazotla es un verbo transitivo que puede utilizarse con te por ejemplo mi te tlazotla tiene que lo traducir ok ¿qué diría ahí? yo te amo yo me amo no pero pero yo amo 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 o amo a la gente a alguien o a la gente así es me recuerda que estamos aquí utilizando los voy a poner aquí estos pronombres impersonales que son te, la ahora ponselo con la para que vean la diferencia la l, la l falta una l ¿qué quiere decir ahí? yo amo algo o las cosas amo las cosas o estimo las cosas ¿se reduplica? no, no, no se reduplica claro hay un prefijo y coincide de hecho lo vamos a ver mucho más adelante porque es un tema muy difícil del que trata Karuchi y hay que tratarlo con mucho detalle cuando se reduplican los verbos generalmente dice que se pone el acento largo digo, se hace larga la primera por ejemplo pero no, eso es frecuentativo que la primera se hace larga pero es el modo como él tiene para decir adquiere saldillo es que distingue ambas después después lo tenemos que platicar sí, porque es como difícil llegar a un acuerdo de hecho Karuchi dice que es un tema muy complicado que incluso que él piensa que los que no han aprendido la lengua naturalmente pueden llegar a dominarlo pero es un tema que vamos a tratar mucho después ok ok entonces veremos ni te tlazotla ni te tlazotla yo amo a alguien o yo amo a algo ok vamos a hacerlo en en la primera forma natural con la primera persona que sería nosotros amamos a alguien ¿cómo lo escribimos? a alguien ¿cómo lo escribimos? ¿sí? ¿sí? ¿alguien o a la gente? tite tlazotla tite tlazotla tite tlazotla tite tlazotla tite tlazotla aquí no olviden la cuidado en la pronunciación en el saltillo que sí es importante tite tlazotla ok esto es plural y ya sabemos que todo verbo que termina en plural lleva saltillo al final lo voy a escribir fonático por esta digo convencional por esta ocasión es con feta así con feta así se escribe en convencional tite tlazotla ok no la zeta no tiene ese sonido como zeta actualmente no suena como s por eso lo escribimos aquí así tite tlazotla nosotros amamos a alguien si lo van a escribir de esta manera no olviden poner la h al fin entonces hay quienes escriben la primera h la primera y la última si deja la h podría ser si pero es que no es hay que buscar uniformidad porque miren caro chile así con cedilla no no entonces no estoy muy seguro de esto no recuerdo si es pone cedilla o pone zeta pero de cualquier manera hay que llegar a una uniformidad porque estar combinando las convenciones ya de por si es difícil entonces yo bueno mi particular forma de pensar esto se me ha hecho mucho más fácil o después ok entonces tite tlazotla nosotros amamos a alguien ok si si quieren podemos hacer la conjugación de todas las personas de una vez ok voy a borrar esto y vamos a empezar otra vez mi tlazotla ahora como digo tú amas a alguien ¿te hizo cuál? si tlazotla luego luego él o ella amane tlazotla exacto tlazotla ok ahora nosotros amamos a alguien de los originos tlazotla tlazotla con el apóstol final ¿ustedes aman a alguien? a ver tlazotla tlazotla y finalmente ellos o ella se aman a alguien así es es importante el apóstol final porque si no esto sería igual que de la segunda persona digo de la tercera persona del singular ¿está bien? ok entonces ya tenemos todo eso combinado si ustedes quieren decir yo amo algo ustedes aman algo etcétera no no sustituyente por la ¿sí? quedamos que como es un verbo transitivo tiene por fuerza que tener ya sea estos pronombres indefinidos o una nota de transición que es K ¿sí? y se tiene que por fuerza especificar estos verbos que son transitivos no pueden ir sin estas o sin este porque ahorita vamos a ver un ejemplo cinco referentes de tercera así es oye recuerda también que se puede unir el T y el FLA con una misma composición sí pero no en este caso porque yo amo algo en alguien se ve más como en interclamacas por ejemplo lo que pasa es que clamacas es muy ahorita lo vamos a ver ahorita lo tocamos lo que pasa es que este en sí rige un solo caso podría regir un solo caso que es este por eso ahorita vamos a los verbos que rigen dos casos este rige solamente uno pues puede ser así o puede ser así si el sustantivo va fuera de la composición se tiene que especificar miren por ejemplo la SOTLA y vamos a ponerle el NOPILSE MIKLA SOTLA NOPILSE AMO A MIJO si esta como el sustantivo va fuera de composición ahorita vamos a ver lo que es componer el verbo con el con el sustantivo tengo que hacer esta poner esa nota de transición hasta ahí perdón yo lo amo a mi hijo yo lo amo a mi hijo yo lo amo yo lo amo a mi hijo vamos a hacerlo para que quede bien claro las formas serían ti la SOTLA y como sería esta forma tu hijo tu hijo tú amas a tu hijo no así es ti la SOTLA y no PILSE ok ahora pongo la otra a ver él o ella ama a su hijo ti ti la SOTLA muy bien y su hijo te lo ella así es muy bien ahora pluraliza a ok vale por favor KITLA SOTLA y PILSE sí él o ella ama a su hijo quedamos que aquí en esta tercera persona esta acá se transforma en KIT de hecho de hecho es así el KIT pierde la I cuando se trata de las primeras dos personas ok por a poco porque el renombre sí es KIT así es ok ahora nosotros amamos a nuestros hijos ¿cómo sería? ok ¿cómo sería? a nuestros TIKIN es plural hijos TIKIN TIKIN TASOTLA IN nuestros hijos eso va a convertir a otra vez porque está bastante en la sí ¿qué dice hijos? nuestros hijos es una forma posesiva acuérdense que esta forma posesiva se usa en composición con los pronombres posesivos ahora bien el plural de niños es KIT cuando se pluraliza por excepción el WAN pluraliza sí el WAN pluraliza pero pero el plural de niños en sí es KIT ahora en composición cuando se trata de una colectividad de un solo referente entonces WAN WAN es un plural que hace familias digamos que si se quiere decir yo amo a los niños sería NIKIN TASOTLA IN NIKIN no NIKIN NIKIN TASOTLA ah sí perdón sí NIKIN TASOTLA sí IN 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 SIN 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 ahora si los poses les da un referente común entonces cabe el WAN de hecho es lo propio ahí sería es NIKIN NIKIN TASOTLA NIKIN TASOTLA NIKIN TASOTLA NIKIN TASOTLA NIKIN TASOTLA NIKIN TASOTLA pero niños que vienen hermanos o algo así o relacionados por el es decir aquí NIKIN TASOTLA en TOPID WAN se refiere como al conjunto de mis hijos o de nuestros hijos en este caso como pareja o como en principio no hay referente como la posición a lo de la posición a lo de la posición ok aquí en esta en esta forma como podemos ver si el sustantivo o sujeto paciente es plural tiene que existir esta nota de transición plural que es KIN que es así no se puede ocupar así es no se puede ocupar déjame decirte algo el KIN TIN hace plural para niños y es un plural indefinido pero el WAN en cambio es definido porque de hecho excluye no es yo amo a los niños sino a los miembros está excluyendo así que ese WAN es un plural exclusivo así es este como se ve un medio TIN que son indefinibles este generalmente lo van a ver en composición con estos que son los pronombres posesivos como dice O generando nombres de obreros o de trabajadores de algo o fradías así ok seguimos entonces ustedes aman a sus hijos pero de ustedes a vuestros hijos vosotros amáis a vuestros hijos si porque en español está difícil decir si el nuevo tiene esa ventaja que es muy específico aquí vosotros amáis a vuestros hijos ajá aquí si ajá y estamos igual así es ustedes aman a sus hijos vosotros amáis a vuestros hijos ok entonces aquí tenemos esto se los voy a estar recordando es este plural ok muy bien ahora finalmente la última persona así es ellos aman a sus hijos de ellos quinclazotla que pobre es el español en este punto quinclazotla perdón aquí olvidé poner el el santillo al final del verbo quinclazotla in 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 no 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 aquí están los posesivos no es reflexivo ahí no hay reflexivo in ajá casi ahí más ahí más ahí muy bien in 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 es que me confundí con el anterior sí recuerden estas reglitas siempre las vamos a estar tocando porque no hay manera mejor que reafirmarlas que están recordando les están recordando quinclazotla in in ellos o ellas aman a sus hijos de ellos o ellas porque aquí quisiera hacer una nota sobre el uso del in que como quedamos en este caso tiene su función de ser relativo lo vamos a ver muchas veces como artículo también pero en este caso es relativo a ok hasta ahí vamos bien si ok vamos a continuar aunque ahorita se va a poner más difícil así es ¿puedo volar? si ok muy bien ahora tenemos ¿cómo decir? tú 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 me amas por eso tenemos estos pronombres aquí son reflexivos relativos así así es muy bien así es así es muy bien así es muy bien así es ¿qué son los pronombres de acá? estos son pronombres relativos estos son reflexivos adigos procesivos reflexivos y aquí tenemos los indefinidos y los relativos ¿tú me amas? ahí que digo tú me amas muy bien ok ustedes me van a decir que estoy diciendo aquí yo amo las cosas no nech las otras ¿me amo? ¿me amo? no es ellos ustedes ¿recuerden? él o ella me ama exactamente aquí aquí la dificultad radica en que para las terceras personas no hay nada así es no hay como jugativo entonces aquí si digo nech las otras estoy diciendo él o ella me ama ¿y si le pone la posta en el final ¿qué dice? ellos ellos me aman ellos ellos me aman ellos o ellas me aman así es eso muy bien pregúntale pregúntale a ver ustedes me aman recuerden que siempre se pone el pronombre conjugativo a ver otra vez ¿cómo? ¿cuál fue la pregunta? ustedes me aman siempre siempre se pone el pronombre conjugativo entonces yo lo que está diciendo mecánicamente es mecánico primero se pone el pronombre conjugativo y después el relativo exacto y después el verbo ¿cuál es el pronombre conjugativo de ustedes me aman? a nech ok él no nos puse aquí pero es este ni no hay nada aquí y no no ahí an y aquí no hay nada eso entonces estos son los pronombre conjugativos uno y ya entonces tenemos aquí an así es an nech la zotla ustedes a mí a mí a mí a mí perdón falta el santillo final ese luego es difícil se me olvida sí pero hay que ponerlo siempre que es este plural para este para esta pista podemos reducirla de aquí sí claro quién está conjugando el verbo ok ahora vamos a ver eh yo te amo yo te amo ¿quién conjuga primero? ni 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 la zotla ni mi mi la zotla yo te amo ¿sí? otra vez perdón de conjugativo ni que yo mit relativo a ti y tla zotla amar ok ni ni mit relativo segunda persona ni mit tla zotla te amo yo a ti te amo ok ponle algo duro por ejemplo ellos nos aman ok ¿cómo digo ellos nos aman? la figura es el conjugativo más el relativo primero el conjugativo fue el relativo y directamente el verbo primero el pronombre conjugativo así es ellos o ellas me aman ellos o ellas nos aman ellos o ellas nos aman ok en este caso no hay nos nos aman y se pasa directo al relativo entonces aquí aquí es tla zotla eso es tla zotla ellos o ellas no saben tla zotla tla zotla yo te amo nosotros amamos a ellos vayas ok este cual este es tla zotla ellos ¿verdad? ellos porque no tienen con cuantivo y pasa directo a ellos relativo de la primera persona de plural ellos aman las cosas ¿verdad? no no ¿a dónde está ese tla zotla? a nosotros a nosotros si ellos nos aman a nosotros si yo escribiera tla zotla así ¿qué estoy diciendo? él o ella él o ella nos ama nos ama a nosotros así es todo cambia nada más por este signo de aquí por eso es bien importante entonces esta es una forma de decir ellos o ellas nos aman él o ella nos ama y nosotros lo amamos a ellos o ellas ok nosotros nos amamos a ellos a ellos empezamos con tiquín 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 es correcto y nosotros lo amamos a él o a ella ¿cuál sería la diferencia? tiquín tiquí o no tiquí o no tiquí o tiquí o tiquín tiquís ¿Qué es ese tique? ¿Hay alguna diferencia de tiquinglazotra? ¿Qué dice el que vimos ahora mismo? Perdón, otra vez. Que los pronombres relativos de la tercera persona son iguales a los pronombres que usted le dice ¿Es exactamente igual? Y no importa si después yo explico quién es el que amo porque esa tercera persona se lo explico luego. Ahorita vamos a ver eso con oraciones. Con una oración que les traje. La misma forma como la verdad ellos y luego él o ella. Aquí es él o ella. Y arriba ellos o ellas. Entonces... ¿Es un nombre relativo? ¿Es más calentro que decís? Sí, siempre que es relativo, ¿con qué es transitivo? ¿Puede ser o no explícito? Es tiquinglazotla. A ver... A ver, utilizamos... Nosotros lo amamos a ellos o ellas. Aquí miren, aquí podemos deducirlo. Es plural porque aquí tenemos plural, ¿no? Digo... Digo... Y por el relativo. Así es. Nosotros... Pero este plural refiere al sujeto paciente. Que es este... Ellos o ellas. Entonces... Entonces... Nosotros... Los amamos a ellos o ellas. ¿Y si es singular? Eh... Nosotros lo amamos a él o a ella. Entonces sería... Tic. 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 La socla. Entonces... ¿Este sigue siendo... con apóstrofe? Porque... Nosotros... Es nosotros. ¿Y cómo sabía tú lo amas a él o a ella? A él o a ella. A él. A él. A él. A él. A ella. A él. A él. A ella. A él. A ella. el plural es singular siempre se corresponde con el que realiza la acción no con el que en general entonces aquí está entonces ahí tenemos tú tú los amas tú lo amas a él o a él si el uso de los pronombres relativos es como un poquito más complicado pero a ver con algo de oponía, yo os amo voy a borrar esto yo os amo o yo los amo a ustedes yo os amo empezamos con yo yo a quien voy a decir, yo los amo a ustedes a ellos, a ellas a ustedes a ustedes si es a ustedes hay que oponer exacto ajá entonces tenemos ya creemos que no puede ser ni amech tiene que ser namech se pierde la i en este caso ok entonces namech la sopla yo los amo a ustedes a ver a ver aquí por qué sé que son ustedes y no ellos por la la fuerza al final no por este por lo relativo si digo yo pregunto por qué por qué bueno y yo los amo a ellos ya que lo plantean redondean yo los amo a ellos a ver yo los amo a ellos o a ellas así que puedo poner aquí una columna de pronombres conjugativos aquí una columna de relativos y unirlo con con cualquier dirección si aquí perdón este era sin sin santillo porque es este si mi primera persona mi namech la sopla yo los amo a ustedes y quintla sopla yo los amo a ellos si listos bueno vamos a ver con una oración que este esta la vi en en facebook a lo mejor puede ser que les guste voy a borrar esto usted tenemos allá arriba salco ok ¿te parece imprimir o poner en grande o aparte todos los pronombres los seis tipos de pronombres para que no nada es inscribirlos siempre y que se vean así con total verdad y tenerlo allá como una tablita si si estaría bien a ver si lo podemos hacer y lo mandamos imprimir si ok tenemos una frase que yo quiero compartir con ustedes que me encontré en facebook que es que te ama primero empezamos con el sujeto que es quien aquí en este caso es que es alcohóz estas la u y la son largas ahí no voy a usar por loco en el pato ni nada ya vale por el pato ya vale por el pato directo a ti ok que es alcohóz que es alcohóz te ama ok ahora esta misma frase que es alcohóz me ama quetzalcóatl que es alcohóz que es alcohóz que es alcohóz la son muy bien ok ahora que es alcohóz lo ama a él o a ella que es alcohóz que es alcohóz que es alcohóz si Ahora aquí, miren, este es como siempre aquí, porque no se puede pronunciar esto, K-T, eso no se puede pronunciar, ¿ok? Entonces, Kitlazotla, Quetzalcóatl, Kitlazotla, Quetzalcóatl lo ama a él o a ella, ¿ok? Ahora, Quetzalcóatl nos ama. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué a quién le lleva a Saltillo? Porque es Quetzalcóatl. Porque es Quetzalcóatl, es singular. ¿Singular? Ok. Muy bien, ahora, pues, Quetzalcóatl los ama a ustedes. Y finalmente, Quetzalcóatl los ama a ellos o a ellas. K-N. Así es, K-N. Sí, las composiciones de conjugativo y relativo son regulares, totalmente regulares. No hay mucho. Muy bien, muy bien, ahora, pues, podemos utilizar, eh, T-T-E-O, si quieren, para hacerlo en plural. Nada más va a cambiar eso, ¿no? O sea, aquí vamos a ver qué va a cambiar cuando lo hacemos en plural. Y los T-T-E-O, en T-T-E-O, por ejemplo. Y los T-T-E-O, no, 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 espera, quítale la larga a la O, ponle Saltillo, eso, hay que discutirlo, pero. Eh, ok, vamos a ponerle por eso que se dice. Sí. Que te ojo. Eh, no, sí, de hecho, sí. Claro. Sí, claro, ahí va. ¿Y el tema? Eh, esta, este link tiene aquí la función de ser este artículo. Artículo. Ajá. Ahora, pues, los. 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 No sé, bueno, aquí vamos a traducirlo como dioses, ok. Ok, o ya cualquiera que quiera traducirlo como energías, o etcétera, ya puedo decir las energías me aman, te aman, etcétera, o eso ya, no me meto en eso. Las energías me acompañan. Las energías, ok, después veremos esa frase. Otra clase. Oye, tenemos, intento, a ver, entonces aquí que estoy diciendo, intento, mitzlazotla. ¿Qué estoy diciendo ahí? Un dioses me hagan. No, a mí, no, no, te aman, te aman, te aman, los dioses te aman, los dioses te aman, ok. Ahora, intento, mitzlazotla. Los dioses son así. Inteteo, mitzlazotla. Ok, ahora, intento, mitzlazotla. Los dioses, laolo, lo aman. Así es, los dioses. Laolo, lo aman. No, 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 no. Inteteo, mitzlazotla. Nos aman. Así es, los dioses nos aman, ok. Inteteo, amézhtlazotla. Los dioses os aman. Así es. A ustedes. A ustedes os aman. Y finalmente, inteteo, mitzlazotla. Los dioses, a ellos nos aman. Gracias. ¿Queda algo claro esto? Muy bien, muy bien. ¿Nos vas a poner una estrellita? Así es. ¿Qué te lo van a poner? Ok, ahora ya terminamos. Nada más terminamos ahorita con este. ¿Qué es este? Amar. ¿El verbo amar? Tlazotla. ¿El verbo que es transitivo? Muy bien. Miren, vamos a ver. ¿Y llegó a tomar el comer? El que pasa ahora hace el ejercicio. Ok, vamos, lo dejo ahí mientras. Vamos a adelantarnos un poquito en la clase aquí. ¿De qué manera se suple el infinitivo? En náhuatl no hay infinitivo. Se suple con el futuro. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a hacer la forma futura del verbo neki. ¿Futura? 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 Sí, vamos a... ¿Qué es este? En realidad, el futuro no tiene más complicaciones, excepto cuando termina el verbo en oa o en ia. Después lo vamos a ver. En este caso con neki no. En este caso con neki, ¿qué es querer? ¿El verbo querer? Neki es querer. Hace el futuro simplemente aumentándole una s. Nequis. Ahora, este verbo es transitivo también. No puedo decir nequis. Tengo que ponerle un... A un pronombre... Si no estoy definiendo, un pronombre indefinido. ¿Qué es? Por ejemplo, nitlanekis. Yo quiero algo, ¿no? Ah, bueno. Yo querré. No, ya estoy conjugando, perdón. Puede ser este... Tlanekis. Tlanekis. Yo querré una cosa. Aquí... Algo. Te falta el ni. Él querrá una cosa. Ah, sí, cierto. Perdón. Esto es querer... Él querrá algo. Aquí tenemos ni. Nitlanekis es yo querré algo. Una cosa. Ok. En su forma presente simplemente es nitlanekis. Yo quiero algo. Una cosa. ¿Sí? No sé cómo se sientan cómodos. Podemos hacer la confusión. Podemos hacerlo en presente. Todas las personas. O podemos hacerlo en el futuro. No tiene mayor complicación. Pasamos. Pasamos a hacer el futuro. Pero siempre tienes que poner referente, ¿no? Lo que vas a querer. O si no, usar el ki. Sí, si no usar el ki. Exactamente. Tenemos... Tú querrás algo. Perdón. El conjuntivo de segunda persona es ti. Titlanekis. Tercera persona no tiene nada, entonces simplemente es tlanekis. Titlanekis. Él no haya querrado. Luego, nosotros queremos algo. Titlanekis. Aquí, al igual que el pretérito, al igual que el pretérito, toma ¿qué? Tlanekis. ¿Qué? En su forma plural, el futuro toma ¿qué? Se elimina la E. No, no, la E se mantiene normal. Tlan. Eh, miren. Otra vez, aquí ya nos contigo. Tlanekis. Hay que faltó la E. Ay, perdón. Sí. Sí, sí. Me mierda. Hasta iba bien y el que es solo como marca de color. Que lleva saltillo, como ya hemos visto. Así como el guán era para la posición, el que es para comparte. Ajá. Es el material que es para claras. Sí, para claras. Entonces tenemos Titlanekis. ¿Qué quiere decir? Nosotros querremos algo. Nosotros querremos algo. Bueno, si se dan cuenta de estas frases en español, esto en agua, es una sola frase. Bueno, está chiquita, pero ya implica una frase grande en español. Titlanekisque. Nosotros querremos algo. Es muy largo, ¿no? La palabra se aglutina todo en una sola. Es un aglutinante. Simplifica, ¿no? Muy bien. Simplifica, ¿no? Tlanekisque. Tlanekisque. Bastante. Sí. ¿Algo? Y marca muy nítidamente las cosas. Sí. Toma no equivocarse. Ah, Tlanekisque. ¿Ustedes querrán algo? Y Tlanekisque. Finalmente Tlanekisque. Sí. Ellos querrán algo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Rupita, nos vamos a empezar a complicar. Muy bien. Ya nos vamos. Ok. Entonces aquí, si ustedes quieren cambiar la forma hacia alguna persona, simplemente sustituyen Tla por T. Como Onite Tlanekis. Yo querré a alguien. Otra vez. Ok. Perdón. Mi. T. Mi Tenequis. Perdón. Mi Tenequis. Yo querré a alguien. O querré a la gente también. O querré a la gente. O querré a la gente. Y Tla vale algo, pero también las cosas. Así es. Yo querré las cosas. En este caso tenemos, en su forma presente, yo quiero a alguien. ¿Cómo lo digo? Yo quiero a alguien. En presente. Mi Tenequis. Mi Tenequis. Mi Tenequis. Exactamente. No hay complicación con este. Es querer de desear, ¿eh? Yo quiero a alguien. Sí, es querer de desear. No de cariño, sino de desear. Sí, de desear. Yo quiero a alguien. Sí. Sí, es ese. Sí, qué bueno que lo tocaste. Sí, de cariño es Tlazotla. Sí, de cariño es Tlazotla. Amar. Mi Tenequis es desear a alguien. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí está todo. ¿Vamos bien? ¿Correcto? Entonces voy a borrar, ¿sí? Ahora, ¿por qué las cosas están en el futuro? Porque vamos a utilizar la combinación de dos verbos para decir yo quiero comer. Se los voy a poner primero. Mi. Ahora, cuáles es transitivo. ¿Ok? Sí. No puedo decir ni cuá. Tengo que especificar. Tlacuá. Si como algo. Si le pongo té, si lo estoy comiendo a alguien. Nitlacuá. Nitlacuá. Este es algo descansitivo. ¿Cuá? Que es comer. Nitlacuá. Yo como algo. ¿Ok? Y posteriormente. Titlacuá. Titlacuá. Tlacuá. Titlacuá en plural. Nosotros comemos algo. A ver, tenemos nitlacuá. Luego tenemos titlacuá. ¿Titlacuá? ¿Tú comes algo? Sí. Tlacuá. ¿Tú come algo? Y luego... Titlacuá. ¿Qué no? Eh, tlacuá. No. Titlacuá. ¿Qué? ¿Qué? Solamente... Titlacuá. Ok. Titlacuá. Apóstol. Luego... Antlacuá. Antlacuá. Y luego, finalmente... Tlacuá. ¿Sí? Esa es la forma presente. ¿Sí? ¿Todavía no está ahí? Ok. Yo puedo. Ok. Yo quisiera tocarlo más adelante. Porque quiero hacer la combinación neki y kuah. Ahora, quedamos en agua, que no hay infinitivo. Entonces, no se puede decir, quiero comer tan fácilmente. Se tiene que decir, ni. Ahora, quiero comer algo. Tlacuá. Ah, perdón. Es que aquí tenía que ser esta vez. Yo quiero comer. No, faltan a uno. Ah, sí, perdón. Sí, tenemos que hacer el futuro de kuah. Yo quiero comer. Así es. Yo quiero comer. Yo quiero comer. Sí, hay que comprar el quiero. Mitla Kwasnaki. Perdón, hay que hacer el futuro de este. Entonces, si es futuro. Más presente del auxiliar. El auxiliar es neki. Quieres. Entonces, aquí futuro. Nitla Kwas. Titla Kwas. Tlacuá. Titla Kwas. 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 Pero no, niknek y tlacuas no ¿Cómo va a referir el ki a tlacuas, a un verbo? El ki siempre va a un sustantivo ¿Tlacuali? No, creo que sí es con ambos verbos, niknek y nitlacuas Déjenme checarlo bien ¿Ki se refiere a un sustantivo? ¿Niknek y nitlacuas? No, sí es aquí en este caso Ah, nitlacuas, vuelves a convocar completo Con el ni Niknek y nitlacuas, sí, correcto Pero unido, ¿no? No, porque es este... Claro, nitlacuas es unido Es una sola palabra Ni no puede ser solo Sí, tienes razón, perdón Entonces hacen una doble composición Yo lo quiero, yo lo comeré Niknek y nitlacuas Eso es fuera de composición Quiero comer Sí Y abreviado nitlacuasneki El que varía aquí, este, las formas Es este... En esta parte Sería Ahí está, este, neki Ahorita lo vamos a hacer con las siguientes personas Nitlacuasneki Es yo quiero, yo comeré, literalmente De esta manera se suple... ¿No era yo que recomer? No No, ¿verdad? Aquí implica la acción que vas a realizar El futuro te equivale al... Ah, claro, el quiero ya, ya estoy diciendo que es un tiempo futuro El que va a decir que yo quiero comer Sí Yo quiero comeré porque todavía no lo estamos haciendo Nitlacuasneki Económico de hecho Sí, 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 sí Sí, nitlacuasneki es Yo quiero, yo comeré Por ejemplo, si quisiera decir Vamos a suponar que estas son las 11 Si fueran las 7 de la tarde Que ya es futuro ¿Cómo lo podría decir? Eh, puedes decir Simplemente Yo quiero comer las 7 Yo comería las 7 Yo comeré simplemente Tal vez Nitlacuasneki Tlacuasneki Chikome Así, directo Yo quiero comer a las 7 O sea, yo quiero comer a las 7 Bueno, no es tanto el horario Sino una acción que sea futura Sí Adelantando la acción futura Es que hay dos acciones Yo quiero en la hora Comeré a la futura El problema que se tiene Con la doctrinación que hemos recibido del castellano Es que es una forma completamente diferente De estructurar el esquema Para plasmarlo ya en un papel Por ejemplo Y no podemos conjugar igual los verbos En agua No, no Pero en agua es muy lógico Pero nuestra mente está acostumbrada a eso Y tendemos a hacer esas Pero en agua es lógico ¿Quién sabe el término lógico? ¿Quién sabe el término lógico? Si yo uso un auxiliar He estado usando un verbo en tiempo presente Y otro verbo en tiempo futuro Porque no puedo usar los dos De modo que lo dejamos infinitivo Por los tubules del español Pero en agua Lo razona de manera muy lógica Uno en presente y otro en futuro Entonces, ¿qué significaría lo mismo? Y es válido en mi placas Nequi como Nequi 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 en ese caso Tiene que decir lo Queda implícito el objeto Aquí es porque está fuera de composición Miren, como está fuera de composición Se necesita el relativo Yo lo como Yo lo quiero En este caso Como está compuesto Yo lo quiero Pero ambas formas son válidas Equivalentes Sí, son válidas Se puede decirlo de ambas maneras Lo que no puede decir Es nin, nequi, clacua Directo A menos que sea la tercera persona De por rey En ese caso no vale el nin Lo que no puede Es referir el ki Directamente un verbo Pero si vuelve a hacer una composición De hecho son dos oraciones Dos oraciones unidas ¿Nin, nequi, clacua? Eso no lo vamos a hacer De ninguna manera No El ki siempre va a un objeto Puede ser implícito o implícito Pero no un verbo Por lo tanto Para usar verbos auxiliares Tiene que volver a conjugar Entonces Nick, nequi, ni, clacua Son dos oraciones diferentes Yo remite la misma idea Sí, sí Yo quiero, yo comeré A mí lo que se me ocurre Para lo que tú preguntabas Perdón Yo comeré Algo Es lo que se me ocurre Por ahora Pero Sí, no Pero es lo que expresa Yo quiero comer a la tarde ¿Nin, nequi, clacua? ¿Nin, nequi, clacua? Yo utilizaría ¿Nin, nequi, clacua? ¿Nin, nequi, clacua? ¿Nin, nequi, ni, clacua? Sí Igual Si digo ¿Nin, nequi, clacua? Es comeré Cuando se digo ¿Nin, nequi, clacua? ¿Nin, nequi, clacua? Yo quiero comer Claro Yo quiero El quiero estar presente Pero la acción del cual Se repite a futuro No es lo mismo que decir yo como Sí, pero la diferencia es simplemente Que donde pondríamos en español Lo infinitivo En agua el problema es el futuro Gracias Y si está solo es el futuro Pero si está con otro ejemplo Significa que Si está como conjugado Digamos en español El otro solo es el auxiliar Y es el futuro Sí, de hecho ahorita vamos a hacer este Eh Ahí no lo puse Con cochi Que es dormir Ahorita vamos a hacer este Una Una frase con eso Pero vamos a A conjugar todo esto Para que quede bien claro ¿No? ¿Puedo borrar esto? Como suena como Luce Ya casi parece otra palabra Si no tiene un cuidado De ver que es una conjugación De algunos tiempos Ah Claro Sí No más porque el contexto De mitlacuas Ya sabes que no tiene nada que ver Con el divino Ni con dioses No El otro La que está A tarde El otro La que está A tarde Voy a borrar Las dos Las dos son correctas También En agua El plástico Utilizarían más la primera ¿No? Si la no hacen Que la segunda O En realidad Son La validez Eso me pregunto ¿Qué tú has visto por ahí? Que ambas son válidas ¿Equivalentes? Sí De hecho hay un ejemplo Que traje Pero hay que ver En qué contexto Porque son tan diferentes Sí Hay que ver los contextos Y que abunda más Y te lo acuerdan Que me parece muy regular Sí Muy llana Sí Habría que investigar Un poquito más a fondo Sobre cuál se usa más Pero Ambas son formas correctas De emplearlo De hecho A ver Vamos a ver ¿Cómo tal En este caso Que te puedas pegarle Un verbo A otro verbo Que ya está conjugado En tiempo de conectarse Eso es Es decir Que en medio de un verbo Puede haber una S Futura Está buenísimo Y que abrimos De hecho La presión más simple Porque Esa más simple Que la otra Más sintética Aquí vamos a ver Lo más claro Tú quieres comer Y hacia abajo Vamos a ver Cómo sale Tú quieres comer Como día Hay dos formas De hacerlo Vamos a aglutinar Lo primero Vamos a hacer Primero esto Sí Dímelo esto Ok Tú quieres comer Y te la cuento Gracias Así es Literalmente Tú comerás Tú comerás Quieres Sí Ok Titlacoasnequi Tú quieres comer Ahora El bello ya quiere comer Tlacoasnequi Y fíjate Es una sola palabra De hecho El acento se desplaza No hay Tlacoasnequi Él o ella Quiere comer Tlacoasnequi Ok Nosotros queremos comer Tlacoasnequi Tlacoasnequi ¿Qué? No Español Se quiere Definitivo Infinitivo Por eso Lo hago Al negu Pero El fin de agua Tiene que usar Este futuro Solo que al traducirlo Español No debe traducir Este futuro Miren Infinitivo En esta parte Es Titlacoasnequi Titlacoasnequi Si yo agrego Titlacoasnequis ¿Qué? Ya está recibiendo La S Ya está recibiendo La S Ya no queda Ok Además Esto ya sería Como Forma futura De esta De plano No De plano No Entonces vamos A ver Se enreda uno Con los Neki Normal Porque Neki Va en presente Este Es muy diferente De decir Yo querré comer Como Yo querré comer Es un futuro Tlacoasnequi Antlacoasnequi Con la Después lo vamos A ver Porque hay formas De sufrir Este Tlacoasnequis No Y no solo Que nada Un momento De lo que dije Vamos 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 a concentrarnos Ahorita en esta parte Porque de por si Ya es muy engurrosa Y no quiero Que sea muy Demasiado confuso Titlacoasnequi Él o ella Quiere comer Titlacoasnequi Perdón Tú 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 Quieres comer Tlacoasnequi Él o ella Quiere comer Titlacoasnequi Nosotros queremos comer Tlacoasnequi Tlacoasnequi Ustedes Quieren comer Y Tenemos Finalmente Tlacoasnequi 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 Ellos o ellas Quieren comer Entonces como Nos damos cuenta Aquí El primer verbo Es el que va en futuro En su forma futura ¿Está bien? Sí Entonces ya terminamos La primera parte ¿No? Ahora vamos a hacerlo Vamos a hacer la conjugación Fuera de composición ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Sí Ahora la segunda forma Vamos a hacer la segunda forma Titlaki Titlacoasnequi Yo quiero Comeré Esta ya es una oración Titlaki 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 ¿Tercera persona? Titlaki No, Kinequitláquaz Kinequitláquaz Sí Sí, porque aquí no hay El nombre conjugativo para este Y este es relativo A este ¿Ese qué es? Tercera persona Kinequitláquaz, él quiere comer Él o ella quiere comer La primera fue Kinequitláquaz Kinequitláquaz Es muy regular el futuro Muy simple Sí Sí, aquí Como hizo hincapié Fran Que fue muy importante Esta parte Que Conjuga el segundo verbo Por eso En tercera persona No hay Porque no tenemos Sí, es como si No hay otra conjugativo Kinequitláquaz O ella quiere comer Bueno, tenemos Nosotros queremos comer Kinequitláquaz 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 Entonces Nosotros queremos Nosotros comeremos Gracias Luego tenemos ¿Qué sigue? ¿Ustedes? Kinequitláquaz Kinequitláquaz ¿Qué más? ¿Qué más? Kinequitláquaz Kinequitláquaz ¿Cómo se llama? Kinequitláquaz Kinequitláquaz ¿Qué más? Ellos o ellas quieren Ellos o ellas comerán ¿Sí? Entonces Si ustedes dicen Kinequitláquaz Kinequitláquaz ¿Kinequitláquaz ¿Será como comer Una persona? Pues sí Kinequitláquaz Si quiero comer Una persona ¿Sí verdad? Kinequitláquaz Quiero comer Una persona ¿Verdad? Pero bueno Digamos que No comemos gente Entonces Ajá Pero digamos Sería Líten Sí Sí Gramaticalmente Bueno Cuando están hablando De alguien ¿Están comiendo Una persona? Ah bueno Esa ya es una metáfora Sobre un asunto Ajá Nínde Ok Ya tenemos ahí ¿Puedo borrar? No No es la última No Ok Esperemos Esperemos Entonces A ver Tenemos este Kinequitláquaz Kinequitláquaz O Niknequitláquaz Es lo mismo Ok Ahora vamos a A verlo con Kochi Que es el verbo El dormir No lo puse No lo puse No lo puse Pero bueno Kochi Bueno No está ahí Todo va claro ¿Verdad? Mmm Es que no encuentro Si es hílaba larga Si tiene hílaba larga Kochi A ver Denme un segundo Nada más Para checarlo En el diccionario ¿Verdad? ¿Verdad? No lo puse A ver No lo puse No lo puse No lo puse Que no lo puse No lo puse Ven 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 Cochi no, no es este no trajiste aceite de verano no, no tiene así la verdad, trae otro más bueno si, ya los tenía ahí pero se me pasó con la presa legal ok este verbo no es transitivo no es transitivo no, no es transitivo entonces no necesitamos ni té ni tla para conjugar va a ser más sencillo o sea, no se va a necesitar así vamos, voy a borrar esto que es el cochi cochi, que es donde es es intransitivo cochi es intransitivo vamos a hacer la primera triación que es ni cochi es neki no quiero dormir ti cochi es neki él quiere dormir tenemos cochi es neki el rey ya quiere dormir tenemos tico el chis neki tico el chis neki sí, porque es plural tico el chis neki nosotros queremos dormir ustedes quieren dormir ustedes quieren dormir ustedes quieren dormir ellos quieren dormir ellos quieren dormir ellos o ellas quieren dormir es más sencillo cuando el verbo no es transitivo ¿verdad? a ver ok, aquí en la segunda forma como neki es un verbo transitivo si necesitamos este el k k para esta k para decir que quiero dormir ¿puedo borrar esto? ¿por qué? este no tiene mayor complicación ¿no? ni que es neki yo quiero yo dormiré o digo yo dormiré o digo yo dormiré eeeem neki ni neki ni neki ni coches aquí esta nota de transición nos hace falta por el verbo que es neki ok ni neki ni coches y lo demás es como lo hemos visto y neki ni coches y neki ajá y coches y este neki y coches coches exactamente y tenemos este ¿pik neki con la pústica? si ¿pik neki? ¿pik neki? y coches coches ¿qué? con la motota coches pues de fondo es y coches así es espuda si ¿pik neki ti coches am neki quizás am kineki ¿Qué es lo que se puede hacer? todas esas formas que son este yo quiero yo dormiré, tú quieres tú dormirás, en una forma literal pero si lo traducen al español puede ser yo quiero yo quiero dormir tú quieres dormir, él quiere dormir después vamos a estar viendo más ejemplos de esto porque suplir tiempos que no tiene la lengua al español es un poquito complicado pero pues lo vamos viendo creo que ya no llegamos a los demás son cinco sinónimas del anterior a nivel de idea yo quiero dormir lo mismo que las fórmulas anteriores o sea lo mismo sería ni cochi ni keski que ni keski ni coches a ver digo ni quequi ni coches aquí para decirlo aglutinado es ni coches ni que ni coches ni que habías dicho hace rato si 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 estas dos son equivalentes iguales ambas son correctas y ya con eso cumplimos la clase el día la siguiente clase pues ya veremos la siguiente clase la siguiente clase la siguiente clase